¿Sabes ya qué ponerte este verano? Para los que no lo tenemos claro, Valijay organiza una pasarela con diferentes estilos. Valijay ha organizado un desfile de modelos donde veremos pasear opciones que nos ayudarán a forjar una idea de las prendas más actuales. Pareos, bikinis, vestidos... Todo lo que necesitamos para que nuestra imagen este verano sea todo un éxito. Este desfile de moda, esto nace con la intención de continuidad también y bueno, donde tiene un nombre genérico, Cosmo Moda Mazarrón. La base de esto es juntarse varias, se han unido, se han fusionado varias empresas, todos los comercios de aquí de la costa, del puerto de Mazarrón. Y bueno, ya te digo, pues con intención de continuidad. La edad es muy bonita y tuvo mucho éxito. Se le ocurre algo. ...el grupo de empresas, el grupo de negocios... ...donde ellos me lo proponen, colaborar con ellos... ...donde pueda ofrecer el local, Barijay... ...para que ellos puedan hacer su evento ¿no?... ...y a mí me parece estupendo, todo lo que Barijay pueda colaborar... ...con la gente, con las personas, con la juventud... ...con la moda, con la cultura, me parece formidable... ...aquí hay un espacio que, bueno, que aprovecho y brindo... ...a todo Mazarón, para cualquier tipo de eventos de estos". ...oferfló... ...simple choices left, left to complicate... ...no, only half of what I say... ...mamas feed a hungry mind... ...and I can't feel away from these... ...for ones... ...half full of happiness... ...fue formidable, donde vinieron personas... ...que ni se imaginaban tampoco, realmente lo que Barijay... ...ah, yeah... ...ah, yeah... ...ah, yeah... ...ah, yeah... ...ah, yeah... ...ah, yeah... ...ne t'inquiète pas, ce qui compte c'est que tu aimes ton rêve... ...tu es mignon dans ce rôle et c'est pour cela qu'on t'aime... ...tout le monde sait qu'au fond tu es une petite hirondelle... ...avec des coeurs de toutes les couleurs dessinées sur les ailes... ...t'épines comme toi, égothérapie... ...tire à bloc sur les ficelles du pantin que tu vis... ...les rapports entretenus avec ce meilleur ami... ...ne se portent pas quand tu es nu sans ta panoplie... ...timidité retenue par les bling... ...c'est la force, une personne sage, on ne parle pas de frime... ...c'évapore du personnage que tu as choisi... ...c'est ta force et ta faiblesse mais je suis conquise... ...pouc...